Hay cargadores, venía provecho. Comerciantes y compradores del populoso mercado oriental en Managua demandan mayor seguridad ciudadana ante la alta incidencia de robos y asaltos en las horas pico. El caso más reciente fue el pasado 19 de septiembre. El joven Josué Manuel García Artola, de 21 años, fue apuñalado por dos personas en una bahía de autobús luego de oponerse a ser asaltado. Francis García, vendedora de refrescos en el sector de Gancho de Caminos, lamenta que, además de la difícil situación económica del país, los comerciantes y los visitantes del mercado se expongan a diario a estos niveles de delincuencia. Los laderos andan haciendo todo lo que ellos hay. Si usted mira, el día de hoy, si usted se descuida, le roba. Tiene que cuidarse bien. Ahora, la gente tiene la maña que saque el montón de reales o saca los celulares. Esa es otra cosa. Ellos mismos buscan el peligro. Porque yo sabiendo que el mercado es grande y está en peligro, yo tengo que andar los reales escondidos. Lo que voy a comprar, tengo que llevarlo ya listo. Esos celulares van a mandar mucho a la muerte. Roberto Blandón, comprador concurrente del mercado oriental, considera pertinente la presencia de policías vestidos de civil para que estos garanticen la seguridad a las personas que visitan este lugar. Para mí que deberían de poner más autoridades en cubierta para que cuida al ciudadano. No solamente en el mercado, sino también en los buses, porque la otra vez me robaron un celular a mí también en los buses. Entonces, hasta los choferes como que cooperan para que le roban al ciudadano. Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor coincide con la preocupación de los comerciantes y compradores y recomienda que se amplíe la brigada de los Dantos en el mercado. No lleven objetos de valor cuando vayan a estos centros de compra. Sabemos que es un centro de compra que realmente es favorable a todos los consumidores, pero le puede salir caro, porque si llevas un celular, te pueden puñalear por el celular como lo que le pasó al joven. Llevas una cadena, te pueden matar. Entonces, en este sentido, el llamado también a los padres de familia cuando manden a sus hijos, hombre, que lo orienten y le digan, no, deja el celular, deja el reloj, deja la pulsera. Nos encontramos en el populoso mercado oriental, exactamente en el sector de Gancho de Caminos, donde miles de nicaragüenses a diario transitan por este sector de Managua. La mayoría de ellos se sienten inseguros por la delincuencia, sin embargo, ya las autoridades de la policía están preparando un congreso este próximo 8 de noviembre para abordar este tipo de temas. Con imágenes de Manuel García, este es un reporte de Guillermo Rodríguez, Vox TV.